El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con las autoridades libanesas en la capital y visitó el lugar de la explosión. Se trata de la primera visita de un mandatario extranjero desde que se produjo la explosión que acabó con la vida de más de 100 personas. Francia ha sido uno de los primeros países en enviar un grupo de expertos y suministros. El país galo mantiene una estrecha relación con la que fue una de sus colonias en el pasado. El Emmanuel Macron ha prometido que seguirá brindando apoyo al pueblo libanés. Enviaremos más asistencia en los próximos días. Me gustaría establecer una cooperación a nivel europeo y a nivel internacional. Francia propondrá iniciativas basadas en las reuniones que hemos celebrado aquí con los equipos que trabajan sobre el terreno y con las autoridades. Vamos a estar aquí, no nos vamos a abandonar.